Los mejores 3 piensos libra para tu perro. He comprado el libra dog pienso adult de pollo para perros 14 kg para mi perro y estoy muy contento con el resultado. El producto es de buena calidad y los ingredientes son naturales. Mi perro se ha vuelto más saludable y fuerte desde que empezó a comer este alimento. Me gusta que sea un producto completo, porque contiene todos los nutrientes necesarios para el buen desarrollo de mi mascota. Además, el precio es muy razonable y la presentación es muy práctica. En general, estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomiendo a todos los dueños de mascotas. He comprado el Affinity Libra Kena en Papi Cordero 12 kg para mi cachorro recientemente, y estoy muy contento con la calidad y el precio. El producto es excelente, con una mezcla de nutrientes esenciales para el desarrollo y el bienestar de mi perro. Está hecho con ingredientes naturales y sin conservantes artificiales. El tamaño de la bolsa es grande y me dura mucho tiempo. El sabor es muy bueno y mi perro lo come con mucho gusto. Estoy muy satisfecho con esta compra, y se la recomiendo a todos los dueños de perros. He comprado recientemente el producto Libra, croquetas para perro, adulto, 3 kg, para mi perro y estoy muy contento con el resultado. El producto es de buena calidad y mi perro lo ama. Las croquetas tienen un buen sabor, y no son demasiado duras para los dientes de mi perro. Está lleno de nutrientes y vitaminas, lo que significa que mi perro obtiene los nutrientes necesarios para una buena salud. Además, es muy asequible, lo que significa que puedo comprar más sin tener que gastar demasiado. En general, estoy muy contento con el producto, y lo recomendaría sin duda a otros dueños de mascotas. Nos vemos en el próximo vídeo.